Buenas noches, queridos televidentes. Esto es Icai de Bueno. Feliz noche, César. Feliz noche, Sidney. Amigos televidentes, bienvenidos a esta media hora de información positiva de Panamá y el mundo que merece ser contada. César, Icai de Bueno. Tú agarras a tu mascota, la cargas en esta posición. Vas a ir sobando a tu mascota la cabeza. Puedes darle pequeñas palmaditas para que tú vayas relajando a tu mascota. Continúa la transformación digital en algunos ministerios. En la siguiente nota le mostramos una plataforma que le ayudará a conseguir empleo más rápido y sin riesgo de ofertas fraudulentas. Digitalizar los trámites a través de aplicaciones que faciliten las gestiones a los empleadores es uno de los objetivos del trámite virtual para licencias de agencias privadas de colocación, cuyo lanzamiento se realizó este lunes. Lo que va a tener la posibilidad de que las empresas interesadas en recibir una aprobación de parte del Ministerio de Trabajo puedan hacer una solicitud formal en línea, adjuntando todos los requisitos que están contemplados dentro de la ley y poder entonces el Mitradel recibirlo de forma electrónica, nuestros analistas emitir los criterios, subsanar cualquier tipo de documentación que aparece de forma alguna y poder entonces emitir la resolución firmada electrónicamente por parte de nuestras autoridades. La iniciativa también promoverá reclutamientos éticos y busca prevenir las ofertas de trabajo fraudulentas. En función de que cada uno cumpla con las contrataciones debidas, como ustedes saben, estas agencias deben registrar los contratos dentro del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral y esto nos garantiza a nosotros que podamos tener un control y una base de datos de lo que estamos ofreciendo en el país. Tenemos alrededor de 80 agencias de colocación registradas. En el día de hoy están presentes alrededor de unas 60 agencias que nos permiten a nosotros hacerle la presentación de esta plataforma. Definitivamente que el mes de enero ya vamos a tener nosotros a un equipo en la calle haciendo las inspecciones correspondientes y también recibiendo cada una de la información que nosotros necesitamos y que la normativa nos exige como ley. El procedimiento que tiene a fin reducir el tiempo de respuesta del trámite de licencia de agencias privadas de colocación se podrá realizar ingresando a los sitios web mitradel.gob.pa o panamadigital.gob.pa. Las agencias de colocaciones y todas las empresas hemos visto un ahorro en tiempo con la implementación en la tecnología. El Ministerio de Trabajo está regulando nuestros servicios, o sea que todas las empresas que ofrecen el servicio de planillas deben asistir al Ministerio de Trabajo y solicitar esto porque esto le da garantía a las empresas que nos contratan de que está tratando con personas serias y responsables y que se encuentran establecidas aquí en Panamá. Actualmente el Ministerio de Trabajo ha puesto a disposición nueve trámites en línea con la finalidad de facilitar de forma expedita la atención. Desde el 4 de septiembre de 2019 emitió los seis primeros trámites en línea. Esos fueron registro de contratos de trabajos, registro de renuncias, solicitudes de reglamentos internos, solicitudes de carnet digital, solicitudes de certificaciones varias y solicitudes de permiso sindical. De ahí para adelante nosotros hemos trabajado en medio de la pandemia y ya hemos puesto otros trámites. Por ejemplo, el trámite de alineamiento para la vuelta a la normalidad que tiene que ver exclusivamente con el registro de los protocolos de bioseguridad. Eso está en línea desde mayo de 2020. Para garantizar la seguridad de datos de los buscadores de empleo, las empresas deberán estar registradas en el Mitradel. Ya está disponible el Sendero Panamá Verde en el Parque Internacional La Amistad, ubicado en Cerro Punta. Con esta iniciativa los visitantes tienen la oportunidad de disfrutar del clima y la naturaleza. Se realizó una inversión de 28.200 dólares para la limpieza, colocación de rodaduras, gravilla, escalones, estación de puentes y sillas. A partir del día de hoy está nuevamente abierto lo que es el Sendero Panamá Verde, luego de las rehabilitaciones que se le hicieron al mismo. Así que invitamos a toda la población, tanto nacional como extranjera, que visite este hermoso sendero. Allí se hicieron algunas adecuaciones, o sea, hay cosas nuevas ahora. Sí, definitivamente se hizo un arreglo general de todo el sendero, de lo que es mejoramiento de lo que son los puentes, lo que eran escalones, los pasamanos, para brindarle una mayor seguridad a ese turista que ingresa a estos lugares. Fin de año representa alegría y celebración para todos, excepto para las mascotas, a raíz de la pirotecnia y el ruido excesivo. En la siguiente nota le mostramos técnicas de relajación que puede aplicar para evitar que entren en pánico. El veterinario Miguel González atiende cada año para esta época casos de perros y gatos afectados por los fuegos pirotécnicos propios de las fiestas de fin de año. Lamentablemente muchos animales domésticos terminan con graves lesiones, otros tantos hasta fallecen. Sí, lastimosamente sí, hemos tenido, inclusive he tenido perros que han roto ventanales, han roto ventanales y han estado todos cortados. Y eso se ve muy frecuentemente, perros con muchas mutilaciones, los perros se mutilan, pues pasan, corren, se cortan. Hay lugares donde no tienen cuidado de tener el arbolito apagado y a veces el perro de la separación muerde el arbolito, muerde la corriente y se electrocutan muy fácilmente. La incidencia de muertes se ubica en perros en edad adulta, pero se agrava la situación si el animal tiene alguna enfermedad que lo haga vulnerable. Los perros adultos son los que más problemas tienen, o perros con cuadros nerviosos, perros epilépticos, por lo menos ese tipo de acción pirotécnica causa que el evento convulsivo o el ataque que le puede dar al perro sea mucho mayor. El trastorno de ansiedad se pone de manifiesto a partir de la afectación que produce el ruido de bombitas y otros fuegos de artificio a nivel del oído medio. Y si el área de residencia de sus dueños experimenta este escenario, no queda más que resguardarlos. Generalmente, como estamos en una vía bastante transitada ahí en la avenida Balboa, eso es un solo problema y él se mete en el closet, tenemos un goken closet y él se mete allí, tan pronto empiezan los fuegos artificiales porque se vuelve loquito. Por lo general los encierro dentro de la casa, en el cuarto donde esté todo tranquilo porque cuando empiezan, por lo general empiezan a partir de las ocho hasta la medianoche, se ponen muy nerviosas y se ponen muy ansiosas. Hay ciertas razas de perros que suelen ser nerviosos. El también conocido tío Canino nos explica qué técnicas nos podrían ayudar a bajar las ansiedades. Aquí tenemos a nuestro amigo Frotti. Hola Frotti, un saludo a la cámara. Cuando estamos con el evento, tú agarras a tu mascota, la cargas en esta posición, vas a ir sobando a tu mascota la cabeza, puedes darle pequeñas palmaditas para que tú vayas relajando a tu mascota. En caso tal de que no puedas con él cargarlo, lo ponemos sobre una mesa y lo vamos acariciando de la cabeza hacia la cola. Otro consejo valioso va en la línea de la alimentación para nuestras mascotas. No darle huesos de pollo, no darle huesos de puerco, no darle comida de sobra a ellos porque eso también repercute en la salud de ellos. Lo importante es estar con ellos al momento del estruendo por los fuegos artificiales, hacerlos sentir cuidados y protegidos. La magia de la Navidad se representa con el uso de luces en los hogares y en las fiestas de fin de año. Para evitar accidentes, personal del Cuerpo de Bomberos en Cocle hace recomendaciones a la población para que en su residencia no se registren incendios. Piden especial atención con las conexiones. Las extensiones recuerden que si son reutilizadas se deben revisar, que no estén veladas, que el cable no esté expuesto. Verificar el tema de las lucecitas, si también son reutilizadas, verificar que no tengan ningún riesgo. Recuerden también que principalmente cuando utilizamos los arbolitos de Navidad tipo naturales, estos arbolitos son muy fáciles de que se incendien, así que había que revisar, tener mucho cuidado con ellos. Momento de nuestra primera pausa, pero al regresar aquí en Icai de Bueno, la piña está de moda, el consumo y la exportación de esta gustada fruta ha aumentado. Una tradición de 60 décadas vuelve a dejar a todos boquiabiertos. Se trata de un hermoso nacimiento que se confecciona año tras año en Pena Unomé. Esto y más en Icai de Bueno. Otro año que queda atrás, mil momentos que recordar. Otro año, mil sueños más, hechos realidad. En la Chorrera se ha incrementado la exportación de piña y a nivel nacional el consumo. Vamos a ver la nota. Durante el mes de diciembre aumenta el consumo de piña, fruta utilizada para la preparación de diversos platos. El mes de diciembre siempre ha sido una fecha o un mes muy atractivo para el rubro piña, muy oportuna. Es una fruta muy utilizada en las comidas, más que nada de Navidad y Año Nuevo, para el tema de los jamones, para el tema de los puerquitos, el tema de los pavos y bueno, las chichas y otros. Actualmente en el mercado nacional se mantiene una importante demanda del producto con precios atractivos para los compradores. La piña pues en el mercado nacional tiene una buena acogida con unos precios muy competitivos sobre el mercado nacional. Definitivamente que todos los productores aprovechamos este mes de diciembre para nosotros recoger algo de dinero, como se dice en buen panameño. Y hay una buena oferta, más que nada en el mercado nacional. En el mercado internacional también se presenta un incremento en cuanto a la cantidad de contenedores que se exportan. En estos últimos meses la importación ha tenido una buena acogida, como manifestaba. Se están importando alrededor aquí como pequeños y medianos productores, con un compañero del área y colega de la asociación. Estamos enviando de cinco o seis contenedores por semana. Productores se preparan para la entrada de la época seca. Nosotros tenemos la esperanza pues que dos cosas. Una, el sistema de riego, prepararnos para el sistema de riego con el tema de las aguas, que es un poco costoso, pero tenemos que hacer el esfuerzo y el sacrificio para seguir produciendo. Y el otro pues seguir con el tema de las exportaciones, buscar no perder esos mercados europeos o internacionales. A pesar del incremento en algunos insumos para la producción de piña, productores continúan trabajando para mantener abastecido tanto el mercado nacional y cumplir con las exportaciones. La reactivación económica ha impactado favorablemente al sector turismo en el interior del país. Así lo señaló la ministra de Trabajo, Dori Zapata. Nosotros recibimos alrededor de 58 solicitudes de extensión, no, sino de nuevas prórrogas de suspensiones de contrato. De esta, del sector hotelero, nosotros tuvimos 12 desistimientos. Es decir, que se ha ido recuperando poco a poco. No quiere decir que estén totalmente recuperados, pero quiere decir que en estos meses que estamos entrando ya en un movimiento, ya el sector ha estado reactivándose. O sea, en el sector del interior tenemos mayor recuperación, ha habido más movimiento. En el sector de Panamá, por supuesto, hay mayor cantidad de hoteles y esto ha sido más lento. Bueno, ya en Chiriquí se realizará un festival donde se destacará la cultura china y sus aportes a Panamá. En conmemoración al Año Nuevo Chino 2022 y para resaltar la amistad entre la cultura china y la panameña, se realizará en David el Festival de la Primavera. El evento se realizará en el Parque Cervantes de la Ciudad de David del 28 de enero al 2 de febrero. En este año vamos a celebrárselo en manera de la feria. Vamos a invitar a todo el pueblo parameño, chilicano y los turistas que visitan el Parque Miguel Cervantes de Saavedra en el Corazón Centro de la Ciudad de la Vida. Vamos a ver presentaciones artísticas en conferencias de la cultura china y panameña. Y también vamos a decorar el parque en tanto Calle III como Calle IV por el motivo del Año Nuevo Chino. El parque será decorado con cinco puertas que representarán los elementos de la naturaleza según la filosofía china tradicional, además de resaltar al tigre de agua, tercer animal en el ciclo del horóscopo chino. Exponiendo no solamente destinos tradicionales que van a ser parte de la oferta que se va a estar exponiendo con la celebración de este festival, sino también la cultura, la mezcla de la cultura china con nuestra cultura panameña. Ya mencionaba antes que nosotros en Panamá tenemos casi el 5% de la población como componente de la cultura china y esto en la provincia de Chiriquí no es menos. Esto significa, y como lo dijimos en la conferencia, que los chinos realmente en la provincia de Chiriquí son chiricanos, son panameños. Nosotros estamos muy agradecidos que nos tomen en cuenta, tanto la sociedad civil, clubes cívicos, cámaras de comercio, o sea, todo un grupo de personas preparándonos para hacer un espectáculo de primer nivel, que es lo que ellos se quieren preparar en el centro de la ciudad de David. Durante los seis días se realizarán diversas presentaciones artísticas y culturales. Es momento de información internacional. Rebeca Martín está preparada con todos los detalles. Adelante. La pandemia de coronavirus cerró casi todos los complejos turísticos y restaurantes de las islas Jili en Indonesia, famosas por sus aguas turquesas, playas de arena y vida marina diversa. Situados cerca de Bali, el turismo y la economía local han estado en auge con alrededor de 1.500 visitantes extranjeros que visitan todos los días. Las tres islas han dependido durante mucho tiempo de los viajeros extranjeros. Hay unos 800 hoteles con 7.000 habitaciones, pero solo entre 20 y 30% de las propiedades permanecen abiertas. El presidente de la Asociación de Hoteles apuesta que tras la llegada de turistas, la economía empiece a moverse, así como las tiendas, bares, cafés y restaurantes. Las fronteras reabrieron oficialmente y los vuelos internacionales directos a Bali están próximos a su apertura. El cosmonauta ruso Alexander Misurkin, el multimillonario japonés Yusaku Maestawa y su asistente Yoso Irano llegaron a la Estación Espacial Internacional marcando el regreso de Rusia al turismo espacial después de una pausa de una década que vio el aumento de la competencia de Estados Unidos. Una transmisión en vivo de la NASA muestra las cotillas de la cápsula Suoyuz, mostrando al cosmonauta ruso entrando en la estación, seguido por el japonés y su asistente Yoso. Se trata de la primera vez que dos turistas espaciales viajan en la misma nave y el primer vuelo turístico espacial a la plataforma orbital desde 2009. En una ceremonia celebrada a la luz de las antorchas, las Fuerzas Armadas Federales de Alemania despidieron a la canciller Angela Merkel. Se ha convertido en acto de despedida inoficial de ministros de Defensa, presidentes y cancilleres. En un discurso breve y solemne, Merkel agradeció a los alemanes y les pidió que sean optimistas sobre el futuro de su país. Fueron 16 años como canciller de Alemania, llenos de acontecimientos a menudo muy desafiantes políticamente y como ser humano. Así lo dio a conocer la exmandataria. Múltiples crisis han demostrado la importancia de la cooperación internacional a la hora de abordar los desafíos que enfrenta el mundo. Gracias Rebeca por la información. Y queremos recordarle que usted se puede unir a todos nuestros televidentes quienes ya nos envían las buenas noticias que se generan en nuestro país. Envíenos sus historias, fotos o videos a nuestro correo electrónico bueno arroba medcom punto com punto pa. Hacemos una pausa y regresamos con Icai de Bueno. ¡Gracias! Más de cinco horas tomó llevarle la Navidad a los Zules, una comunidad en Río Indio compuesta por más de 57 familias. La aventura inició desde muy temprano con un grupo de más de 15 personas con bolsas cargadas de amor para brindarle esperanza, alegría y momentos mágicos a humildes familias. Julián Espinosa, además de pertenecer desde hace seis años al Benemérito Cuerpo de Bomberos, fue a quien se le ocurrió esta idea que arrancó en la pandemia con los ahorros de su pequeña hija de tan solo cuatro años. Los tiempos difíciles lo llevaron a reflexionar. Era el momento de actuar. Ni la incertidumbre ni la angustia que vivían sería el obstáculo para lograr su cometido. Cuando llegamos por primera vez a esta comunidad fue una experiencia muy linda. Me recuerdo cuando yo traía un chocolate, se lo regalé al niño y el niño no se lo quería comer porque tenía miedo que se le terminara. Iniciamos el proyecto comprando bolsas de comida y juguetes para llevarla a una comunidad en Penanomé. Después de esto, bueno, nos gustó tanto que decidimos, llegamos a casa, redactamos unas notas en la computadora y empezamos a entregarla en locales comerciales, empresas privadas, almacenes y fue una buena aceptación que hoy día la gente todavía sigue apoyando. Yo lo veía como imposible y a la vez como que no sabía si íbamos a lograrlo. Y él un día me dijo, sí podemos. Yo le digo, te apoyo. Y desde ahí empezó. Nuestro pago sería ver la sonrisa de esos niños al llegar a la comunidad, verlos con ese entusiasmo, la alegría de vernos y llegar con cosas para ellos. Eso es lo que nos llena a nosotros. Y es así como después de horas de camino llegamos a Los Zules, una comunidad de las 11 que componen Río Indio, un corregimiento en medio de una zona boscosa que enlaza las provincias de Colón, Cocle y Panamá Oeste. Solo Los Zules tiene una población de 200 personas, las cuales deben caminar por lo menos 3 horas para salir de sus hogares. Nosotros en la comunidad de Los Zules nos dedicamos a la agricultura de subsistencia para nosotros, la familia en nuestro hogar de cada nosotros acá en el área de Los Zules nos dedicamos. ¿Cuánto le toma salir a las calles asfaltadas? Bueno, aquí a la calle asfaltada lo máximo de 3 horas hacia Las Marías. Y tenemos muchas dificultades, para este tiempo tenemos muchas dificultades para llegar allá hacia Las Marías, pero bueno, hacemos el esfuerzo y llegamos. El camino intransitable no fue excusa para detener a este grupo de jóvenes, cuya única motivación fue brindar una sonrisa. Dale, que ahí va, dale, que está subiendo ya, para acá, para allá, para acá, para allá, dale. Aprovechando de que tenemos un auto que puede y tiene las capacidades para llegar a comunidades remotas, como esta de acá, pues como podrán ver en algún momento, los caminos son bastante difíciles. Un carro tradicional pasaría bastante trabajo. Y a pesar de que los carros tienen igual ciertas modificaciones, llantas especiales, un poco de altura, pasamos un poquito de trabajo a la hora de llegar. El pago de nosotros es la satisfacción de poder ver esas sonrisas en los niños principalmente, cuando reciben un juguete, una ropa de las personas o familias que reciben una bolsa de comida, que no es algo que tengan de primera mano por lo remoto. Con rostros de alegría y asombro, 74 niños recibieron regalos, golosinas y ropa, algo que para ellos fue una bendición. Aquí están todos mis compañeros de la escuela, amigos y demás conocidos y familias. ¿Y ya quieres abrir tu regalo? No, todavía. ¿Por qué no quieres abrir tu regalo? Porque no. ¿Por qué? Lo quiero guindar en mi casa para tenerlo de recuerdo. La Navidad es el momento para reflexionar y recordar que su verdadero significado es el amor, demostrado a través de las buenas acciones. ¿Por qué las buenas noticias merecen ser contadas? Estefani Sumosa. La confección de un nacimiento en Penunumé se ha convertido en una tradición a lo largo de 60 años. Así es, vamos a ver más de esta hermosa creación en la siguiente nota. Este enorme nacimiento ubicado en la calle Damián Cárrez de Penunumé se ha convertido en una tradición de la fiesta de fin de año en este lugar. Una actividad que realiza la familia Conte desde hace más de 60 años para compartir con la comunidad el verdadero significado de estas fechas. Desde que vivía mi mamá la maestra Rosita Lea, o sea, mi mamá tiene 26 años de muerta, así que imagínate cuántos años tiene. Desde chiquitos mi mamá nos educó para hacer el nacimiento. Aquí pueden ver piezas de la época del señor Joaquín Gin que costaban 25 centavos, que son todas estas que están aquí chiquititas, todavía las conservamos de la época de mi mamá. Más de 1.500 piezas forman el tradicional nacimiento. Y cada vez que encontraba muñecos que se puedan mover, mi hermana Cecilia Conte, que es la que confecciona el nacimiento, decía vamos a llevarlo para que los peronomeños tengan la oportunidad de ver la razón, el sentir y el ser de esos pueblos que nosotros no podemos visitar con frecuencia. La razón por la que yo quiero seguir con la tradición es porque empezó por mi bisabuela Rosita Aliado, la cual educó mi tía Ana y es mi bisabuela y quiero honrar ese favor que me dio por tener a todas mis tías, las cuales agradezco que estén conmigo ahora mismo y planeo hacer el nacimiento más grande. O si puedo, puedo hacer lo mismo, solamente que poniéndome más cosas. Sí, nosotros invitamos pues a la comunidad peronomeña para que como cada año vengan a ver lo que es el verdadero significado de la Navidad. Celebramos el natalicio del niño Jesús. Si podemos celebrar el cumpleaños de uno de nosotros, simples mortales, con mayor razón celebrar el natalicio del niño Jesús, ofreciendo lo mejor de ti. No es que, ay mira me compré una camisa de 50 dólares. No. La familia Conte espera seguir compartiendo esta representación por muchos años más para continuar llevando este mensaje evangelizador. Nos encontramos en vísperas de Nochebuena y el equipo de Icai de Bueno desea que la alegría de esta hermosa fecha llene sus hogares. Recuerde que seguimos en pandemia y los mejores regalos que le puede dar a sus seres queridos son protección y cuidado. De esta manera finalizamos nuestro informativo de hoy. Que pase una feliz Navidad. Gracias. 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 Gracias por ver el video.